A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, así es, soy Flow VGX. A ver, este canal no está nada mal, pero tienes en la descripción uno que se llama Flow VGX que... Más calidad tenemos, más calidad tenemos, la verdad. Flow, también, por supuesto. Novias, no sé, eso la verdad que es más o menos igual. Pero, ya sabéis, si queréis más vídeos del canal secundario, abajo, descripción, Flow VGX, por cierto, cerca de los 15.000 suscriptores. También te digo, si no vas a ver el contenido, no te suscribas, solo quiero suscriptores que vean el contenido, que sean fieles. Y, por supuesto, que me quieran por quien soy y no por mis copas o por lo que tengo aquí abajo, gente. Bueno, besazo, gente, disfruten. Yeah, yeah, ¿qué pasa, gente? ¿Dale cómo estáis? Bienvenidos un día más a otro vídeo para el canal. En verdad, no sé qué hago tan feliz, tío, porque hoy es un día triste. Mano en el pecho de todo el mundo porque, efectivamente, el título no es ningún clickbait. En este canal no hacemos nada de clickbait, ya sabéis. No somos ira u otras personas, la verdad. Y vamos aquí al top, por supuesto, de España. Y vais a ver que después de, literalmente, un año, me ha faltado dos semanitas. Bueno, de hecho, no he llegado semanas para estar un año entero en el top 1 cuando llegué, que, de hecho, estaba empezando a subir vídeos con voz y cámara con vosotros. Y visteis cómo subí, de hecho, bastante fácil al top 1, que creo que el top 1 en ese momento era Sokram. Y veis que, efectivamente, me lo han quitado. Así que, día triste, gente. No sé si tenéis algún pañuelo o algo para... Para lo que es para las lágrimas, tío. No, chavales, hombre. No pasa absolutamente nada. De hecho, voy a contaros un poquito el tema del top, el tema del ladder, el tema de qué voy a hacer yo con el top 1. Si voy a pelearlo, si no, si me la está pelando por completo. Que alguno ya lo sabe porque alguna cosilla he dicho en algún vídeo, pero voy a explicarlo más en profundidad. Lo primero, creo que Víctor nunca ha estado en el top 1. Bueno, al menos cuando yo he estado, que he estado muchas veces y de los que más he estado en toda España en el top 1. No sé si es el que más. No me la quiero jugar porque tampoco lo sé exactamente. Porque había una época que no jugaba tanto. Pero sí que hacía mucho tiempo que no estaba en el top 1. Y ahora me puse a jugar con vídeos con voz y cámara y lo he estado sin ningún problema. Hasta ahora que ha venido el colega de Víctor, que yo no lo conozco personalmente y nunca he hablado con él. Pero Víctor, si estáis viendo esto, enhorabuena tío. Toma, que no hombre no, enhorabuena. Sí que hay algún puntillo que quiero destacar, que ya sabéis mucho. Es que bueno, ya sabéis que en el juego podéis jugar tres cosas. Y es la modalidad de Sheldon, la de 3 contra 3 y la de 5 contra 5. Como veis por ejemplo, el top 1 y 3 están en un clan que es Thunder, que es el top 1 del mundo. Que ahí solamente se juega lo que es 5 contra 5. O sea, otra cosa no se juega en ese club. Son expertos en eso y no tengo ningún problema. Y lo hemos dicho 100 veces que se puede hacer perfectamente. No es nada ilegal, o sea, mucho peor sería por ejemplo jugar en Sheldon, en copas altas. Y hacer win trade, porque ahí en Sheldon se lo puedes subir en copas altas si haces win trade, si haces team con equipos. Lo cual Víctor no ha estado haciendo, o sea que perfecto. El modo 5 contra 5 tampoco es la skill máxima. En plan, por supuesto es mucho más complicado jugar en 3 contra 3. Porque es un modo menos random. Pues también si juegas personajes que estén menos en meta, pues se va a notar mucho más. Porque no te pueden cargar tanto, porque ahí se juega muchísimo el meta. Aún así, jugar 3 contra 3 a día de hoy en ladder no supone tampoco nada de skill. O sea, estar en el top 1 del mundo, estar de los primeros, estar muy alto en ladder, tener 100.000 copas actualmente a día de hoy, no significa para nada que seas bueno. A pesar de que hay gente que sí que las puede tener y sea bueno, la verdad, por supuestísimo. Pero ya sabéis que el ladder ahora mismo está, que no hemos dicho esto, en cientos de vídeos. O sea, esto no es ninguna novedad. Pues está como está, gente. Ya sabéis que, por ejemplo, yo hace ya meses completé lo que es todo lo del juego. Que básicamente es subir todos los personajes a más de 1.250 copas. Que ya sabéis que el rango 35, la marca 35, es el máximo de copas. Más copas ya no te las cuenta porque no hay más rangos, no te pueden dar más cosas. Lo único que sí que faltaría serían las maestrías. Que eso además es relativamente nuevo. Yo llevo esperando con el ladder que metan cambios en el ladder. Que bajen copas, que metan ligas, que no sea siempre jugar en meta porque eso a mucha gente le cansa. Hay muchos pro players que ni siquiera ya juegan mucho ladder. Por no decir que no juegan nada porque ya tienen sus entrenos y tal. Donde ahí ya mejoran mucho más que jugando partidas de ladder. Donde todo el mundo juega con meta. Y yo, por ejemplo, meto una partida de ladder a jugar el hunk, a jugar el gas, a jugar la boni. Y no hago absolutamente nada porque se va a ver todo el rato Franks, Lilis, Nita, Rikos. O sea, se va a ver de todo lo más roto. No va a saber nunca nadie que esté jugando así algo muy malo. Y por supuesto también significa también horas de juego el tema del ladder. Ya sabéis que yo llevo dos meses. Entramos un poquito ahora en el tema de mis objetivos. Ya sabéis que yo, desde que he empezado a hacer vídeos. Bueno, incluso hace ya desde que me creé el canal. Pero me refiero ahora, desde que empecé a hacer vídeos con voz y cámara. Que es donde ahora ya me veis la mayoría. Mi contenido principal era el ladder y jugar copas en ladder. Si había alguna skin nueva, algún personaje nuevo. Algún brawler que esté más roto, lo que sea. Lo juego en ladder perfectamente. Lo subíamos tal y sin ningún problema. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, si sale un personaje nuevo. Como por ejemplo, el berry ha salido hace muy poquito. Que está aquí en 1300. Por ejemplo, pues lo subimos de 0 a 1300 sin ningún problema. Porque lo subimos de 0 copas. Que es como algo, además, súper nuevo. Y para hacerme el vídeo, para que lo veáis a fondo y tal. Está súper bien. Ahora bien, cuando ya está en 1300 o en 1250 copas. ¿Qué hacemos, tío? No podemos hacer nada más, por supuesto. Entonces, poquito a poquito, he ido cambiando el contenido. También, por supuesto, hacemos contenido súper bueno. También seguimos enseñando el meta. Hacemos tierlis. Hacemos minijuegos. Os enseño tops de personajes más fuertes. Os enseño las hipercargas nuevas. Incluso skins. Hago un vídeo comprando blinks. Siempre intento que los vídeos sean con algo nuevo. Algo muy guapo. Algo que sea diferente también un poco. O algo que sea muy informativo. Como por ejemplo, los top vídeos informando. Está también muy bien. Tema también de la fama. O sea, hacemos de todo. Y he dejado un poquito más también apartado el tema del ladder. O sea, por ejemplo, no voy a hacer, por ejemplo. Hey, chavales. Vídeo de hoy con Fran. Vamos a subirlo de 1250 a 1300 copas o a 1400. ¿Por qué? Primero porque el más meekin es bastante largo. Segundo que he comentado antes. Tengo ya todo subido a 1250. Subirlo más. Así que a muchos os gusta. Pero sabéis que no te van a dar nada. O sea, lo único que sería sería para el vídeo. O lo único que te puedo comprar es si haces un push masivo. A por ejemplo, el top 1 del mundo. Como ha hecho Juan Carlos. Que lo ha hecho muy bien. Para hacer contenido está perfectísimo. Así que lo estamos dejando más de lado. Por supuesto, también me hace falta un equipo potente. Un equipo que sepa jugar. Para jugar en copas altas. Donde aguanten el matchmaking. Donde se coman horas de esperar ahí sin hacer nada. Que jueguen personajes que también sean buenos. Porque, por ejemplo, yo con un chaval que he estado jugando mucho estos días. Por ejemplo, es Luki. Yo, por ejemplo, he estado jugando mucho con él estos últimos días en ladder. Últimos meses me refiero. Y claro, él tiene también, por ejemplo, muchos M500. Por ejemplo, ya él no puede jugar Piper. No puede jugar Sandy. No puede jugar Nita. No puede jugar Cole. Jesse. No puede jugar Rico. Es tú. Ve a todos estos. Ya no puede jugarlo. Solo puede jugar personajes que tenga en 1250. Y como veis, ¿qué tiene en 1250? Bueno, si encontrará al Draco, tiene un chat. Tiene un Grom. Tiene un Hank. Una Bonnie. Un Dope. O sea, los que tiene más bajos son los que jugaría. Y, por supuesto, también tiene que jugar los colomios que tenga más bajos. Que son, pues, lo mismo, ¿no? Sí que a lo mejor el tema del Max se salva. Pero tengo un Daryl. Un Ash. Un Hank. Un Gass. Un Dope. Una Bonnie. Y se complica bastante jugar juntos con personajes así bajos. Y tendría que buscar a más gente. Y a lo mejor ya se empieza a complicar también el tema de jugar con gente. Que aún así, por suerte, eso no se ha puesto ningún problema muchas veces. Y que a veces me ha costado más encontrar equipo y tal. Pero aún así, ya el tema de tener todos los rangos subidos. De que ya hemos completado el objetivo hace tiempo. De que ya incluso he sido top 1 de España durante un año. Hemos subido al top 7 del mundo. Sí que he podido darle más caña. Pero también ahora con el verano y tal. No voy a subir nada. O sea, ya, se lo aclaro. No voy a estar jugando ladder a full. Sí que de vez en cuando voy a jugar el ladder para personajes nuevos. Para enseñar algo. Para a lo mejor subir alguno bastante alto de copas. Subiendo 10 personajes a 1500 en un solo vídeo. Que por cierto, ese vídeo costó bastante. En plan, suban bastantes horas. A lo mejor el vídeo dura 20 minutos. Pero estás ahí 3 horas. Que no es ninguna excusa ni nada. Pero es al final una parte que no se ve en los vídeos. Porque a lo mejor yo, por ejemplo. Imagínate que me pongo a subir al top 1 del mundo. Veríais vídeos de 20 minutillos subiendo al top 1 del mundo y tal. Pero no veríais esas horas de partidas perdidas. De a lo mejor subiendo un personaje como puede ser el Hank a 1500. Tiene que ser bastante frustrante. En plan, voy a perder muchas partidas por mi culpa. Por llevar el Hank. Porque es bastante malo. O a lo mejor alguna partida que pierdes mal. Y te empiezas a rayar bastante. O sea, es bastante... Que te puedes liar, la verdad. Aún así, sabéis que yo el top 1 y tal de mi país. En plan, hoy lo voy pillando. Me lo quitan. Lo pillo. Me lo quitan. He llegado a estar más de un año sin estar ahí en el top 1. Porque no he jugado nada al ladder. Por ejemplo, volví para hacer los vídeos y tal. Ahora, por ejemplo, pues me da mucho a quitar. Pero yo, por ejemplo, sé que no voy a hacer la típica de... Vale, yo ya no va a haber ningún día donde vuelva a subir al top 1 de mi país al menos. Eso, por ejemplo, tranquilo. Es que eso no va a pasar. 100% va a haber al menos una vez más. Donde yo lo vuelvo a pillar. Así que, estados tranquilos. El vídeo de esta parte de informar de que ya lo tengo el top 1 y tal. Era un poquito para aclarar esto. Aparte de que hay gente que me dice por Instagram. Oye, DJ, juega, tal, juega. Que te pillan, no sé qué. Ya sabéis que yo llevo ya bastante tiempo sin jugar. Y era algo que ya iba avisando. Lo que sí, el que yo pensaba que a lo mejor me adelantaría y tal. Era Tony. Tony, el tercero de España me refiero. Él estaba jugando bastante más y tal. Pero creo que también dejó de jugar un momento. Creo que ahora está volviendo. Pero como que Víctor ha de repente jugado bastante más. Y se ha puesto por encima. Aparte también mega. Estaba teniendo bastante altillo. Pero ahora está más estancado. Aunque ahora también ha vuelto a jugar. Porque estaba baneado un mes. Y está aquí de vuelta. Pero eso. Así que eso gente. Ni os preocupéis. Yo estoy súper chill. Súper bien. No me importa absolutamente nada. Me ha pasado 20 veces. Así que pensaba que podría durar más tiempo sin jugar. Y estando top 1. Porque por el tema de que son muchas horas. Y que también el tema de jugar 5x5. Hace que pierdas bastante menos que jugando 3x3. Pero aún así, oye. Sin ningún problema, por supuesto. Y nada más. De nuevo, la solución del ladder. No sé si piensan hacer algo súper celo o qué. Hace muy poquito quise tener como una conversación con ellos. Pero aún no me han respondido del todo. Además justamente ellos están como de vacaciones. Muchos de ellos. Así que tampoco. Tampoco es el mejor momento para hablar de eso ahora. Implementar nuevos rangos. No creo que sea la solución. En la verdad. Más que nada también. El tema de tener todos los rangos. En plan todos los personajes. A 1250 copas. Que por cierto. Esto ya lo hice yo. Hace muchos años. Cuando solamente habían 30 personajes. El tema de meter más rangos. Podría estar bien. Podría estar gracioso. Más así. Se motive más. Pero no afectaría nada. Porque encima. Esto solamente afecta. Ni siquiera al 1% de jugadores actuales. Porque solamente afectaría a gente. Que tenga todos en 1250 copas. Que a lo mejor no son ni 200 en todo el mundo. Porque por ejemplo. Si vamos al top 200. Que es este de aquí. Ni siquiera tiene 100.000 copas todavía. O sea. Estamos ya casi teniendo 200 personas. Con 100.000 copas. Pero aún no llegan a 200. De hecho justamente. Entre hoy y mañana. O bueno. Esta semana. La semana que viene. Tendrán ya todos. 200. O sea. 100.000 copas. Pero como veis. No todos aquí. Ya ni siquiera 200 personas. Tienen todos a 1.250 copas. En plan. Todos a la vez. Y sinceramente. No sé. Cuál podría ser la mejor solución. No sé. Si implementar una liga para esa gente. Donde esas copas extras. Se quiten siempre. Y te den recompensas a cambio. No sé si. El tema de bajar copas. Por supuesto. Tiene que estar. Porque no tiene sentido. De que solamente te quiten. No sé. 30. 50. 60 copas. Cuando acaba la temporada. Pero es el tema del ladder. En copas muy altas. Afectaría a muy poca gente. Y como que. Tampoco les renta. Hacer horas de trabajo. Para un cambio. Que afecta a muy poca gente. Cuando actualmente. De hecho. El juego está. En un momento muy bueno. Y aunque tenga el contacto. Tampoco podré yo ahí. Hablar. Es el plan. Ah tío. Pero es que. Aquí hay gente haciendo win trade. El tope está lleno de win trade. De gente que juega 5 para 5. Las copas extras no significan nada. No te quitan nada de copas. Tal. Tiene que cambiar eso. Tampoco es plan. De hacer eso la verdad. Se está diciendo también. Que la siguiente acto. Va a ser bastante guapa. ¿Creéis que van a cambiar ahí el ladder? No lo sé. La verdad. Lo más seguro. Es que no. Pero bueno. Voy a darle aquí una partida gente. Solamente vamos a jugar una. Vale. A ver si la ganamos. Mejor. Porque así queda más épico. Mejor para el vídeo. Vale. Estamos en un spam un poquito malo. Vamos a ver que tal. Porque este modo. Aún no lo he jugado del todo. Juega una partida o dos. En la cuenta secundaria. Porque aquí no he jugado todavía. Y ya está. Ojo. Vale. Voy a decir el tío ese. Que está un poquito en bucaque. Vale. A por el tío que vamos. Vale. 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 Con el primo necesito ulti. Con el primo. Voy a contar los dinas y el colt. Aunque me mate. O aquí. Casi le doy yo en verdad. Esperamos segundos. Vamos bien. Tiene que haber un primo solamente. Por ahí. Ese primo que no pille ulti. No lo mato. Lo mato. Lo mato. Vale. Sin gastar ulti mejor. Bien. Estamos franca. No. Que no gane ese. Por favor. Que no gane ese. No lo mateis. No le dais kill. Sí. Nada tío. Se lo habéis dado. Cabrón. Lina ese tío. Bueno. Segundos. Me da la victoria. ¿No? Esto no me lo da. Yo creo que sí. ¿No? 250. Sí me lo da. 100%. ¿No? Ahí está. Me lo da. Pero bueno. Eso gente. Juego una partida así. Sin más. Para ver qué tal el modo. Porque quería hacer un vídeo entero del modo. Pero no voy a hacer un vídeo jugando todas las partidas. En plan. Más de 5 partidas en el modo. Porque básicamente no tienes nada que perder. Y como que tampoco le puedo dar esa extra de emoción. Entonces he jugado una partida sin más para la ficha. Y ya está. No voy a jugarlo más. Lo que sí que recomiendo es que juguéis al menos una partida. Donde sale lo de las fichas. Para al menos tener las fichas. Y ganar un tercio de megacaja al día. O sea. Cada 3 días una megacaja. Que está muy bien. Eso gente. Yo estoy muy contento. La verdad. En plan. No tengo ningún problema con lo del top. Ya sabéis. Estoy ahora como con otras cosas tal. Pero tranquilos. Que 100%. Volveremos ahí arriba por supuesto. De hecho. Estamos todavía arriba. En plan. Si juego una partida le supero. A mi colega. Que tampoco se flipe. Pero por supuesto. Ahora no me apetece mucho jugar al juego. En plan. El tema del ladder. No quiero jugarlo. No tengo un tipo de motivación. Si que a lo mejor. La única es. El tema de los vídeos. Es para lo único. Ahora mismo. Que me motiva. Si que estoy jugando más cosas. Que me gusta mucho. El tema de las rankets. Cuando hay personajes nuevos. O muchos vídeos que hago. De personajes que están en meta. Tierlist. Minijuegos. De cómo jugar a X personaje. Los que más están en meta. Los que menos. O sea. Pero el ladder ahora. Jugar a alguno que tengo. En 1250. Aquí en 1250. Pues ya sabéis. Lo he hecho 100 veces. A día de hoy no. Quizás en un futuro. En un tiempo. Pues ya vuelva a jugar más. Que por supuesto. Os digo que lo haré. 100%. Y tranquilos. Que os lo haré saber. Guarden este clip. Para cuando vaya a volver. Guarden mi clip de. Tranquilos. Que volveré. Porque efectivamente. Lo haré. Y a ver si veo algún tiktok. En plan. Guille dijo que volvería. Tal. Y ahí está. Ha vuelto. Porque es que de verdad. Que me habéis hablado mucho. Diciendo guille tío. Que me van a pillar. No sé qué. Pero los que me seguís de verdad. Ya sabéis incluso. Que llevo dos meses. Sin jugar nada de ladder. Dos días contados. He jugado. Y ya está. Y mis chavales. Ya está. Tenéis por supuesto. Mi código en la tienda. Para apoyarme. Cuando queráis. Que eso sí que me motiva gente. Cuando ponéis mi código. Eso sí que me motiva. Y también puedes mi canal secundario. En la descripción. Que de hecho. Hoy se viene vídeo de canal secundario. Subimos un vídeo. Subimos vídeo día sí día no. Y en ese canal gente. Hay de todo. Hay calidad. Hay risas. De todo gente. Chavales. Yo me despido. Os he contado todo. Por supuesto también. Temas de los que queréis que hable. Temas. Sé que ahora mismo. No hay ningún tema muy salseante. De gente ahí en la comunidad y tal. Pero podemos comentar. Lo que sea. Tema de ladder. De la comunidad. Lo que sea. Pero en un futuro cuando haya. Podemos hacerlo sin ningún problema. Porque sé que estos vídeos. Así hablando y tal. Entre tú y yo. Así un poquito de chill. Os molan. Así que yo. Contentísimo. Así que eso gente. Yo me despido. Espero que como siempre vídeo. Le hayáis gozado muchísimo. Que es la idea. Disfrutar de la vida. Que es lo más importante. Tenga mucho sexo. Y nada gente. Nos vemos. Chau chau.